Ministra, estamos en la víspera de un 8M muy especial, teniendo en cuenta que estará enmarcado en un paro de trabajadoras que sabemos que muchas no podrán llevar a cabo de manera activa, pero seguramente lo que vamos a ver es una marcha multitudinaria en distintos puntos del país. Sí, en relación a eso decirte que para la provincia de Buenos Aires, así como se ha hecho en los otros 8 de marzo, las trabajadoras públicas van a poder participar, no se va a descontar el día, ni va a haber ningún tipo de sanción, o sea que está garantizada esta participación, pero no tengo dudas además que todas las mujeres, diversidades, bueno, las personas que quieran ser parte de esta conmemoración, este 8 se va a hacer una gran presencia pública, porque en todas las ciudades grandes de nuestra provincia se está organizando masivamente, en asambleas, en reuniones, y además en múltiples actividades, porque la verdad que el 8 se estira en todas las actividades previas y las posteriores. Nosotras acá vamos a tener actividad institucional con el gobernador Axel Kicillof, con el equipo de gobierno, bueno, ratificando el camino construido de que la perspectiva de género, la perspectiva de diversidad feminista y las políticas que construyan igualdad de derechos, reducción de brechas, atención de las violencias, siguen siendo políticas prioritarias para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ministra, ¿y cómo se hace para hacer coincidir estos escenarios donde en la provincia de Buenos Aires se pueden sostener estas políticas públicas que hablen o tengan una mirada con perspectiva de género, mientras a nivel nacional tenemos un escenario tan distinto? Bueno, la verdad que estamos con enorme preocupación por el ajuste que está implementando el gobierno nacional, pero además el recorte expreso manifiesto a las provincias. Nuestro gobernador Axel Kicillof lo decía con mucha claridad en la apertura de sesiones, además poniendo en números lo que impacta en las políticas nacionales, en la vida cotidiana, el DNU 70 que sigue vigente en alimentos, en medicamentos, con las prepagas, con las escuelas privadas, bueno, a todo lo que está afectando y además particularmente a esto que organizan las mujeres en general, en las familias, en las casas, en las comunidades, son las que organizan la vida cotidiana y esto además de la carestía de vida y las dificultades para resolver lo que significa en tiempo de vida, claro que esto afecta las condiciones y nos preocupa muy especialmente, de todas maneras hay un compromiso de la provincia de Buenos Aires de sostener lo que ha sido además, por un lado un compromiso electoral, pero también lo que votaron las y los bonaerenses, que votaron que haya estado presente, que haya mejores políticas y que haya más, nosotros no creemos que haya menos, sino que se llegue a dar respuestas así donde no se llegaba, así que seguiremos haciendo los grandes esfuerzos en ese sentido y en nuestro caso impulsando programas como el Comunidades Sin Violencia, Municipios por la Igualdad, campañas de prevención, políticas de promoción, el abordaje de las violencias y la promoción del acceso al trabajo en las mujeres y políticas de cuidado son prioridades para este tiempo de gestión, así que lo tendremos que hacer con mucho más esfuerzo, pero vamos a hacerlo para llegar a todos los distritos. Y por último, Ministra, le pregunto, ¿en esta coyuntura cree que mañana en toda la provincia de Buenos Aires vamos a ver marchas multitudinarias? Como quizás no pasó el año pasado, si bien sabemos que el 8M es una fecha en la agenda feminista que convoca, parece que en esta situación y este contexto mañana vamos a ver mucha gente a nivel provincia y país. Sí, la verdad que nosotras estamos viendo eso ya en la preparación de las movilizaciones, muchas asambleas en todos los territorios, pero además mucha denuncia, digo, el eje fundamental de este 8 de marzo que están planteando todas las organizaciones de mujeres, feministas, sindicatos, es decir, con ajuste hay hambre. Y con hambre nadie puede desarrollar un proyecto pleno de vida y las mujeres nos merecemos una vida con igualdad. Y están atacados nuestros derechos, se cerró el Ministerio, se discontinuaron todas las políticas que atendían la violencia por razones de género, así que estas denuncias, este reclamo va a estar muy fuerte y muy presente en toda la provincia de Buenos Aires y en todas las calles del país, porque además, bueno, el 8 de marzo es una movilización muy federal, así que pienso que sí, sí, se va a escuchar fuerte y hay algo que dicen las mujeres organizadas, es que no queremos pasos atrás, al contrario, queremos ir por lo que falta y bueno, el 8 va a ser una gran oportunidad para que se escuchen todas las calles y especialmente además, saludar a las trabajadoras que ese día van a estar también manifestando, bueno, su agenda y sus reclamos por la igualdad.